Encoparse que opciones Que se cae, que se cae Skipper Juste que hasta que se cae Skipper ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Vleves! ¡Corre! ¡Rico va a echar la puta! ¡Vamos Skipper! ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Corre Skipper! ¡Bajémonos! ¡Sí! ¡Baja! ¡Adiós! ¡Flingados! ¡Yo me las piro! ¡Vampiro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me han hecho el lazo! ¡Oh mira el pobre rico que se va a matar! ¡Ay! ¡Cerrando puertas! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Da el caña! ¡Ahhh! ¡Meek! ¡Meek! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Así!